¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que lo que está cambiando en Cataluña es que cada vez la gente se siente menos identificada con el proyecto español. Y hablo por mis alumnos. Yo soy profesora de catalán y la lengua no les gusta. Y nunca fue la integración por la lengua. Ha sido por este motivo. No tengo por una parte conciencia. Hay gente que se ha concienciado de que... Bueno, como dicen que no me gusta la palabra, ningunea. O sea, no nos tienen por nada. Además, diría que nos insultan. Coger el Twitter un día y hacer una búsqueda con catalanes es... Bueno, es para reír, pero para no llorar. Y creo que la gente se está concienciando de que además, en cierta manera, nos expoguen. Y si las pasamos nosotros canutas, cuando quizá no podríamos pasarlo tanto. ¿Por qué no te sientes identificada con el resto de España? Porque tú eres catalana y tienes unas tradiciones y es que simplemente no te sientes identificado. No es ni económicamente ni nada. Es por la cultura. ¿Por qué no te sientes identificado? Y mira que eso, que mis padres son nacidos fuera de Cataluña y nunca he vivido una cultura catalana dentro de casa. Pero te juntas con los amigos y, bueno, tu día a día te sientes catalana. Yo soy catalana, soy nacido aquí y no me identifico con el resto de España. Yo siempre he votado a la independencia. Siempre. Sí, porque pienso que tenemos la obligación y el derecho de autogobernarnos nosotros, de administrar nosotros nuestros recursos. Y no tiene por qué ser otro país, otra gente, la que te dé y diga qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Y además el expolio. Este es fundamental. Si no entienden que somos diferentes, es que no lo quieren entender, no es que no lo vean. Si no lo quieren entender, pues hay que hacerlo. ¡Viva la independencia! 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 ¡Viva la independencia!